Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy traigo un video sobre acrílicos, organizadores de maquillaje o organizadores de joyería y les voy a decir en dónde adquirí los míos, así que si quieren saber toda la información, pues quédense viendo este video. Y bueno, pues los organizadores o acrílicos que tengo yo son de la tienda Miniso, les voy a estar enseñando algunos modelos, ya les saqué las cositas para que ustedes vean cómo se ven. Y bueno, pues estos organizadores vienen así en sus cajitas de cartón, vienen bien protegidos, por dentro vienen con bolsas, como pueden ver aquí dice Miniso y dice que es PS, yo me estuve dando a la tarea de buscar qué era eso y veo que es policarbonato sólido, que es el material de lo que están hechos, realmente estos no son acrílicos, este material no es acrílico y bueno, yo al principio me asusté, dije ¿cómo que no es acrílico? si eso parece. Y bueno, estuve investigando que el acrílico es más susceptible de estropearse que el policarbonato, ya que es menos resistente al impacto, puesto que el policarbonato es más flexible que el acrílico. El acrílico se agrieta más fácilmente que el policarbonato si se le aplica presión. Y bueno, pues con esto ya nos hace pensar que el policarbonato es mucho más resistente, por lo tanto pues es de un mejor material que el acrílico y pues sí, ya llevo pues como un mes con ellos y está súper bien. Aparte de estar muy muy bonitos, sí están bastante gruesos, por ejemplo quiero que vean este, que sí se ve bastante grueso y está muy bonito. Este trae como que sus gomitas para que no se resbale, este por ejemplo también trae sus gomitas y yo lo que he hecho es poner, por ejemplo, este que es como para los labiales o no sé, tubitos, ponerlo aquí y así ya no se cae. Están bastante bonitos y pues yo siento que puedes así como que ir armando una especie de torre, puedes comprar varios de estos y así organizar todo tu maquillaje o si quieres organizar lo que son accesorios también. Les voy a estar diciendo los precios de cada uno de los organizadores que yo tengo y por ejemplo empiezo con este, que es el de los algodoncitos. Este tuvo un precio de 79 pesos. Este que fue el primero que compré es el de los compartimentos raros. Tuvo un precio de 49 pesos. Este otro que la verdad aún no sé qué ponerle, estaba pensando así como que poner aquí mis pestañas, el pegamento y todo eso, lo que tengo, pues las pestañas postizas, porque trae su espejito, está súper bien y viene como con una división. 79 pesos. Este chiquito para los labiales tuvo un precio también de 49 pesos. Y por último lo que es la cajonerita, tuvo un precio de 149 pesos. La verdad es que la cajonerita es mi favorita, está súper súper bonita y sí volvería como que a comprar más, solo que no tengo realmente mucho espacio para ponerla, pero sí me gustaría tener otra más para organizar mejor mis cosméticos. Y les voy a mostrar este otro que acabo de comprar y que ya no salió cuando grabé porque fue en días pasados. Está muy grande y está súper bonito en tan solo 99 pesos. Y así es como quedó organizado. Este queda perfecto montado arriba de dos cajoneras. Y bueno, pues estos no son los únicos modelos que tienen en Miniso, de hecho también tienen uno como para los circulitos estos de algodón para desmaquillarnos, pero bueno, como yo ya había adquirido este y aparte de que mis pads son cuadrados, el otro es como redondito, entonces pues preferí mejor este, pero también lo venden y si no mal recuerdo también está en 49 pesos. He visto que en otros países también están manejando otros modelos, no sé si vayan a llegar aquí a México, pero yo espero que sí. Yo estoy viendo que se venden muy bien ahí en el Miniso. Yo, como les digo, voy al de Plaza La Cúspide. Ahí es donde he encontrado todos los organizadores, porque en otros Minisos como que no he encontrado pues la gran variedad, o si acaso encuentro nada más uno. Pero sí, ahí en Plaza La Cúspide, en el Miniso, está muy grande, está bastante bien surtido. Ahí pueden encontrar pues más variedad de cosas y de productos. Pero bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido la información por si ustedes quieren este tipo de organizadores. Ya saben dónde encontrarlos y a muy buenos precios. La verdad es que algo así, ni en Plaza de los Chinos lo he encontrado a ese precio. Entonces pues creo que es una muy buena opción de dónde comprarlos. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver y nos estamos viendo en el próximo video. Bye!